Top 6 El Hulk de Mark Ruffalo en la serie de She-Hulk de Disney Plus Mis amigas, mis amigos, tras el desenlace de Avengers Endgame, muchos fanáticos han estado preguntándose ¿Cuándo y quiénes de los famosos superhéroes regresarán a la franquicia? Dado que varios de ellos cerraron sus arcos argumentales en el filme Pues cabe recordar que Iron Man se sacrificó para eliminar a Thanos Capitán América dejó su escudo en una realidad alternativa y se lo pasó a Falcon Black Widow murió para obtener la Gema del Alma Ojo de Halcón se alejó de sus compañeros Mientras que Thor, tras dejar su reinado, se unió a los Guardianes de la Galaxia Y Hulk quedó con un brazo lisiado irremediablemente tras su chasquido Y aunque resulta poco probable que volvamos a ver muchos de los Vengadores originales Excepto por flashbacks y cameos, parece que uno en particular hará el salto de la pantalla grande a la pequeña Y se trata de Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, de quien se ha dicho podría continuar con su personaje en She-Hulk de Disney Plus En dicha serie, Hulk, quien perdió sus condiciones para el campo de batalla Aparecerá como Smart Hulk, un científico de tiempo completo y ya no peleando E inclusive servirá de mentor y ayudará a que su prima logre controlar y aprovechar sus nuevos poderes Ella será la nueva encarnación del superhéroe Quizá este hecho no sorprenda del todo si consideramos que Jeremy Renner también fungirá como guía y mentor en la nueva serie de Ojo de Halcón Fue en la pasada edición de la D23 Expo cuando se anunció que La Casa del Ratón y su servicio de streaming Tenían en desarrollo una serie televisiva sobre She-Hulk Y aunque por el momento no se han confirmado a los integrantes del elenco ni revelado detalles específicos de la trama Ya el público ha comenzado a hacer sus apuestas por las favoritas para encarnar el preciado rol Una de las que más consenso ha obtenido por parte del público es Stephanie Beatriz La argentina reconocida por interpretar a Rosa Díaz en la serie Brooklyn Nine-Nine Además de She-Hulk, Disney Plus tiene en su lista de espera la serie sobre Mrs. Marvel y Moon Knight Mientras tanto, Marvel Studios ya prepara el estreno de El Halcón y el Soldado de Invierno Loki, Wanda, Vision, What If y Ojo de Halcón ¿Qué te pareció la noticia? ¿Para ti sería interesante ver a dos Hulk en pantalla? Escribe tu opinión en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos todos los días También te agradezco que sigas la fanpage de Top 6 Y si quieres conocer lo más interesante y polémico que sucede en el fabuloso mundo del espectáculo Te recomiendo Fantastic Show, un canal juvenil para tu diversión Mandamos saludos a quienes comentaron el video Maluma, Dana Paola y otros artistas se despiden de José José Andrés López, Mística 07, Hermes Vargas Rodríguez, Luis Mancilla, U. Waldorf Dorf Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima